Año 1909, siete días de huelga general iniciada por los obreros catalanes contra el entonces presidente del gobierno, el conservador Antonio Maura, por su decisión de enviar trabajadores a la guerra de Marruecos. Se conoce como la Semana Trágica de Barcelona y Maura acabó dimitiendo. Barcelona, 1919, los trabajadores de una empresa eléctrica pararon su actividad por el despido de ocho compañeros. Estuvieron dos meses de huelga, se la conoce como la canadiense, y lograron, entre otras cosas, la jornada laboral de ocho horas. En 1962 fue un grupo de mineros asturianos, dejaron de trabajar durante un mes y con la huelgona lograron un acuerdo con un ministro franquista para mejorar las condiciones de trabajo de todos los mineros del país. Tras la victoria de los mineros y hasta el año 1976, se vivió un auge huelguístico en España. En esos 14 años murieron ocho trabajadores abatidos en las protestas. Ferrol, 10 de marzo del 72. Los obreros del astillero Bazán no aceptaban el convenio que se había firmado en Madrid. Acordaron cerrarse en la empresa hasta que se cumplieran sus peticiones. Pero la policía cargó contra ellos y los desalojó. El 10 de marzo, dos trabajadores mueren en los enfrentamientos con la policía. Desde entonces, el 10 de marzo es el día de la clase obrera gallega. Y en 1983 y 1984, los trabajadores de la siderurgia y el sector naval de todo el país se movilizaron contra los despidos que iba a provocar la reconversión industrial. Hubo otra huelga general en el 85, otra en el 87, un trabajador murió en Reynosa, Cantabria y otras cinco más hasta el año 2010. Nos paramos en este año, en el 2010, porque el 29 de septiembre tuvo lugar una huelga general en protesta por la reforma laboral. ¿Les suena? Y en los peores años de la crisis económica aparecieron las mareas blanca y verde, huelgas y manifestaciones del personal sanitario y de la educación contra los recortes del PP. En Madrid, la marea blanca logró parar los planes de privatización del gobierno autonómico. Ahora están siendo los trabajadores del metal en Cádiz quienes salen a la calle para reivindicar sus derechos laborales. SIGLA 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 ¡Gracias!